Sujo lo culo, señor Yole sujo lo culo, señor Yole sujo lo culo, señor Enguji namsa, señor Namsa, señor Ay Pajig, ok Pajig, nama poisa Nike basfali Ay Esa va machisa, yito ma stan Ay Eche luco loco, no mo shone pan Oh Estoy en la maca de césima en su ventana